Quiero darle las gracias por ahí a la gente de Hidalgo, por ahí que me ha apoyado en mis inicios por ahí, a la gente de Puebla también, a la gente de Veracruz y para toda esa gente bonita del Estado de México por ahí, mi lindo México por ahí, que me ha apoyado por ahí. Aprovecho también para mandar un saludo por ahí a la gente de Centroamérica por ahí, claro que sí, tenemos amigos por ahí de Honduras, Guatemala, El Salvador por ahí, por ahí para Colombia también tenemos amigos por ahí y quiero dar las gracias también a esa gente bonita de Guerrero y Michoacán, que les gustó el ambiente de su compa Chaca por ahí, vamos a estar este 27 por ahí festejando un 25 aniversario, tenemos por ahí otras fechas ya confirmadas por ahí, con la gente de Guerrero y Michoacán, por ahí vamos a estar ahí festejándolas, si vienen cosas buenas, espérenlas, compa Chaca. ¡Ajoy! Aquí andamos viejón, trabajando para ustedes. Aquí en mi corazón tú mandas, y tú pones las condiciones, esclavo soy de tus amores, mi vida entera te la doy. Tú tienes muchas cosas buenas, que en mi alma despertas pasiones, y me hago tantas ilusiones, de ser el dueño de tu amor. Tú tienes que vivir conmigo, y dile adiós a tus herencias, que tú serás la mera dueña, la dueña de mi corazón. ¡Ajoy! Y aquí andamos viejón, saluditos. ¡Division!